El mandatario chileno también aseguró que el gobierno de Bolivia les hizo perder cinco años antes de esta demanda. Además dijo que Morales no le dijo al presidente, en todo caso, que no es bueno crear falsas expectativas a su propio pueblo. El presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo. Y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Y además nos ha hecho perder cinco valiosos años en las sanas y necesarias relaciones que debe tener Chile con todos los países vecinos, incluyendo por supuesto a Bolivia. Antofagasta fue, es y va a seguir siendo boliviano. Yo le digo, presidente Morales, no es bueno crear falsas expectativas a su propio pueblo. Si Bolivia insiste en ese camino de pretender por otras vías acceder a territorio, mar o soberanía chilena, no hay nada que conversar con Bolivia. Sin embargo, si Bolivia comprende que los tratados se firman para cumplirlos y que los países honorables cumplen los tratados que firman y busca un mejor entendimiento con nuestro país, va a tener siempre las puertas abiertas. Gracias.